A continuación te quiero mostrar una metodología básica para el diseño de un dibujo cartográfico. Para ello te quiero mostrar entonces primero los pasos que debes seguir para el diseño de un mapa. Lo primero es buscar una hoja blanca. Una vez realizado eso deberás entonces trazar un formato que sea de tu preferencia. Posteriormente dibuja el mapa preferiblemente con un lápiz y agrega el símbolo norte el cual va a permitir la orientación de ese mapa. Una vez realizado eso marca las divisiones que tú consideres necesario para la explicación que deseas abordar y posteriormente agrega color o símbolo a este mapa. Finalmente deberás anexar los datos que debe llevar tu dibujo. Te muestro algunas sugerencias de cómo debe estar ese formato. En donde aparece una zona donde debe estar tu dibujo o mapa y en la otra los datos que debe tener este. Vamos a ir hablando por cada uno de ellos y empecemos primero con la parte del mapa. Para el caso del mapa debes considerar que el diseño cartográfico no debe llevar letras. No puedes colocar dentro de tu dibujo cartográfico ni palabras ni oraciones, mucho menos párrafo. ¿Qué debe llevar? Puede llevar colores, símbolos e incluso pueden estar unidos estos dos elementos. También debes indicar el norte el cual va a permitir la orientación al cual decidiste realizar tu mapa. Debes tener en cuenta que el color azul simboliza agua y al momento de agregarlo en el mapa estás indicando que esa zona tiene agua. El color negro simboliza división o límites fronterizos. Cuando tú agregas el color negro me estás indicando que existe una separación entre las partes que estás colocando. Y finalmente no se te puede olvidar que todos los colores que tú coloques dentro de tu mapa o los símbolos deben estar explicados en la leyenda. Ahora hablemos sobre los datos que debe llevar tu mapa o dibujo. Para ello vamos a empezar con el nombre del país, el cual es donde se ubica la institución al cual vas a presentar o mostrar tu mapa. Posteriormente, incluye el nombre de dicha institución que va a validar el diseño que acabas de presentar. Una vez realizado eso, coloca el título en donde indique específicamente la utilidad de este mapa. Es decir, que me explique sobre qué trata el diseño que tú elaboraste. Una vez mostrado eso, coloca tu nombre, tu apellido. Es decir, los datos del creador, del diseñador de esta cartografía. Como esto es una actividad a nivel académico, debes agregar el nivel académico al cual pertenece y por supuesto la sección. Para que sea más fácil de ubicar al momento de tu calificación. Una vez elaborado este, deberás agregar entonces las leyendas en donde deberás explicar los colores y los símbolos mostrados en tu mapa. Observa que allí está un ejemplo en donde se muestra en el mapa colores y símbolos y en la parte de la leyenda la explicación del mismo. Eso permite que el observador pueda identificar o pueda tener en cuenta qué significa cada uno de los colores que tú agregaste y que en el momento de revisar el mapa entienda que hay en ese punto o en ese color colocado. Finalmente, deberás agregarle la ciudad en donde se va a evaluar la actividad. En este caso, la ciudad donde está ubicada la institución y la fecha. Esta fecha solamente incluye mes y año. Bien, ahora te quiero mostrar, antes de finalizar, un ejemplo de cómo debería quedar tu dibujo cartográfico. Observa que lo primero es seleccionar tu hoja blanca. Una vez hecho eso, trazas tu formato. Posteriormente, trazas lo que sería el mapa con sus marcaciones y sus colores. No se te puede olvidar colocar el símbolo norte porque así me vas a orientar sobre cómo está ubicado el mapa que realizaste. Una vez hecho eso, partes a ubicar en la zona de datos el nombre del país, posteriormente el nombre de la institución, el título, el autor o creador de ese mapa. Y como es un nivel académico, deberás colocar tu nivel y tu sección. Posteriormente, la leyenda en donde explique el significado de los colores y símbolos mostrado en tu mapa. Y al finalizar, deberás agregarle la ciudad y la fecha. Una vez hecho todo eso, ya tu trabajo del dibujo cartográfico está hecho y listo para ser entregado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!